Muy buenas chicos, que tal? Yo soy DavocaHD y hoy estamos en este nuevo vídeo para explicaros una página, vale? Una página que ha salido hace muy poco, que se conoce hace muy poco y que está básicamente creada para ayudar a nosotros, vale? Es una página que mediante tu link de referido se registra la gente y ganan los dos, vale? El que pasa el link y el que se registra con él, vale? Como veis la página esta se llama Famebit y es muy sencilla de hacer, vale? Una vez que estéis en Famebit lo que tenéis que hacer es registraros con un link, o bueno si no queréis con un link como vosotros queráis Y una vez que estéis aquí tendréis que dar a InvitFresh y aquí os dará un link, vale? Con este link, bueno lo copiáis y eso y ya lo pasáis por Twitter, por las redes sociales, vale? En general, así que bueno aquí en Rewards, vale? Aquí nos pondrán, como veis son todos los regalos que nos dan llegando a una cierta cantidad de puntos Pues tenemos la verdad que es sobre autografía, cascos, tarjeta regalo, cámaras, micrófono, snowball y demás, vale? Como veis, bueno pues está muy bien y bueno tampoco necesitamos mucho, no? Nos da 200 puntos como ya he dicho a cada uno, bueno también está aquí la GoPro que no había visto y bueno la verdad que es que está muy bien la página Además no te cuesta nada, es muy fácil y con 20 personas que invites pues podrás conseguir por ejemplo el Blue Yeti, no? O por ejemplo no sé, algo que valga 5.000 puntos, no? Esto ya pues costará más, pero bueno que la verdad que la página está muy bien, encima para ayudarnos a nosotros que ahora mismo pues está muy difícil todo este tema Así que bueno chicos, aquí me despido, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, adiós!